Epotecito ¡Pampeche! ¡Tornele! Anda que yo ando y no le encuentro Anda que yo ando y no le encuentro Una mujer buena Que sufrá callada Una mujer buena Que sufrá callada Hay que sufrá callada Una mujer buena ¡Hey! ¡Pueba de usted! ¡Pieta, fieta! ¡Pieta, fieta! ¡Pieta, fieta! ¡Pieta, fieta! ¡Ataca! ¡Ataca! No me gustaba, no me gustaba No me gustaba, no me gustaba Una mujer buena, que sobra callada Una mujer buena, que sobra callada Haciendo una callada Andamos de vuelta ¡Hoya! ¡Hoy, shoy, shoy, shoy! Apoyando lo nuestro ¡Bambiche! ¡Ataca, barrera! ¡Uy! ¡Agarre, caballo! ¡Azáquelo! ¡Ají, jí, jí, amén! ¡Gracias! ¡Ají, jí, jí, jí! ¡Ají, jí, jí! Gracias.